9, 9, generación, 9, 9, 9, generación, 9, 9, generación, 9, 9, generación, 9. O sea, hoy llegaste tarde y no era culpa del ascensor. No, pues déjame decirte que es mi culpa. El ascensor no tiene nada que ver. Muy duro cuando uno va a tomar el ascensor y le cierran la puerta a la cara. Adrián, es tu culpa. No va a regañar Kelly. Además porque la gente sabe que uno va a ir... Cierra y se va a cerrar. No, cierra y se va a cerrar. Nada, la sabrosa es bien. No, va a decir que porque llegamos a esta hora y está esperando allá y va a empezar a alegar. Ánimo, alegría, entusiasmo, llegamos tarde. Me gusta por la mañana que llegan las mujeres todas olorosas de Splash y ya por la tarde ya huelen a coca. Estás como flojita. Tengo una aplicación que predice. ¿Te gusta el Splash? ¿El Splash? El Splash. O sea, ¿quieres que te hablen inglés o en español? Ella siempre se hace la loca. Pero es que mi inglés es bueno, pero a veces... Mi inglés es bueno, o sea, de una vez. Dale, dale, dale. Otra vez, no, no, jodamos pues. Porque las mujeres siempre lo niegan. Un inglés es bueno pues, pero solo iba a decir Splash. 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 ¿Y tú trabajas acá? ¿Y en qué área o qué...? Perdón, no había... ¿Para qué piso vas? Para el quince. Piso principal. Pero cuando vayas, ¿no te entretienes en el ascensor? Pero chévere, uno a veces conocer gente en el ascensor no... Piso quince. ¿Uno qué hace en un ascensor? Entretenerse como tú. Gracias. Bueno, Milena, estés bien. Chao, hasta pronto. Piso cuatro. Piso cuatro. Piso cuatro. Pero yo no iba a parar a este piso. ¡Ajá! Nueve. Es muy duro cuando el ascensor está lleno. Ay, señora, quiero caer. Cuidado con la ascensor ahora que no se ve. Cuando la gente te oprime. Y aunque no quepa una persona más, entra. No, cuando vas a entrar, por ejemplo, y estás cerrando el ascensor y ¡pracate! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, señora! Hay que estar un poco más atenta. Todo este trabajín para subir a un segundo piso. Para subir a un segundo piso, no. No. Tomé la cinta. O sea... ¿Cuál primero? Podríamos instaurar eso. De un primero a un segundo. Acá ante la Antioquia, como con latigazos. El que usa ahí un enlace, ¡traaa! La gente aprende así. Piso principal. Algo hay que decir. Que Paola es muy distraída. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? La verdad no te estaba poniendo tensión. Ni amenazadas, Paola. Pero tú tienes la camiseta robada. Estaba amenazado por tal ley. No. ¡Nueve, nueve, generación! ¡Nueve, nueve, nueve, generación! ¡Nueve, nueve, generación! ¡Nueve, nueve, generación! ¡Nueve, ratatapatá! ¡Nueve! ¡Lo quiero! ¡Me quiero quedar con ella! ¡Ay, qué bueno! Gracias. Yo suponía que iba a cerrar antes. ¡Qué fuerte! Gracias. Segunda intento y no lo logramos. ¡Tercera! ¡Ay, gracias! ¡Qué bien! ¡Ay!